Un fallo que claramente me sorprendió gratamente. Y habíamos hablado mucho acá del caso de España de Carlota Prado y la violación que sufrió en la casa de Gran Hermano, algo que revolucionó la televisión española, a punto tal que nunca volvió tampoco la edición de este formato. 15 meses de prisión para José María López. El violador. Sí, acusado por abusos sexuales a Carlota Prado. Esta fue la condena, la resolución que hicieron. El hecho fue en noviembre de 2017. Claro, es un año. Yo estaba pensando en la gente. No, y escarcelable. Debe ser escarcelable. O sea, tardaron seis años en dar un veredicto, en investigar, en dar un veredicto de algo que estaba grabado. Digamos, esto es un delito que se grabó, que pasó dentro de un reality show donde se graba todo, todo el tiempo. Y no solo eso, sino hasta 15 meses nada más. La justicia es floja en muchos países. Tal cual. Y de hecho, mirá, ya estamos viendo las imágenes, que te acordás que lo fuerte de este caso era que la citan a ella al día siguiente en el confesionario y le muestran las imágenes de la violación. Ella estaba totalmente borracha, habían tomado ese día, y queda registrado, y Gran Hermano decide mostrárselo a ella. Ella entra en una crisis total ahí dentro del confesionario. Esto no lo ponen al aire, sino que después... Se muestran a ella. Claro, esto se lo muestran a ella, y después logra publicarlo el medio confidencial. No es que se vea al aire, pero se habló también de eso, ¿no? Del mal manejo, flor, de la productora y del canal, de exponer a alguien que fue vulnerado de esa manera. Le tiene que pagar 6.000 euros, ¿no? Sí, había también una... Como indemnización. Sí, nada. O sea, nada comparado con el daño que le hizo Carlos. No, y también pensemos que ella tuvo que tener las costas de sus abogados, que se acuerdan que no conseguía abogado, ese era otro tema. O sea, son 6.000 euros como resarcimiento por el daño moral ocasionado. ¿Me le dice ese posteo, por favor, Héctor, el que tenemos en pantalla? Dice, la jueza en lo penal número 18 de Madrid ha condenado a 15 meses de cárcel al ex concursante de Gran Hermano Revolution, José María López Pérez, por abusos sexuales dentro de la popular casa de Guadalix durante una fiesta retransmitida en directo celebrada a la madrugada del 4 de noviembre de 2017. Así consta en una sentencia en la que se condena a José María como autor responsable de un delito consumado de abusos sexuales contra Carlota. Bueno, dice 15 meses de cárcel, ¿no? Sí, pero cuando es tan poco es escarcelo, creo que debe ser escarcelable. No, 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 porque se dice 15 meses de cárcel, son 15 meses de cárcel. No es que la condena también es escarcelable. Eso habría que preguntar a un abogado de España por ahí. Me gustaría compartir con ustedes las imágenes que la justicia tuvo en cuenta a la hora de fallar contra el violador de Carlota. Ahí están, ¿se acuerdan que hubo una fiesta que decían, ahí estamos viendo, que se la veía a ella bastante mal. Sí, esto ahí... Cuando estaba consciente. Ella estaba como ya inconsciente y lo que se ve en estas imágenes es cómo él después la termina agarrando y la arrastra hacia el cuarto. O sea, es la imagen previa a la violación. Todo lo que sucedió en esta casa de Gran Hermano, fue muy importante en lo que pasó en las diferentes... con el tema del alcohol acá en Argentina, el tema del consentimiento. Hay ciertas cosas que se tomaron, sí. Y el programa no tiene culpa. Sí, el tribunal también condena a Zeppelin, que es Zeppelin TV, que es la productora de Gran Hermano. Perdón, ahí está la imagen donde la arrastra, ven que se la lleva como a la fuerza, al cuarto. Y después, a ver, esto también lo hablábamos el otro día con el colega de España, después ya la imagen del cuarto es bajo la sábana. Por eso, en cierto punto, está la imagen, pero nada, no se ve específicamente. Pero ahí sí tomaron en cuenta esta imagen previa, donde ella estaba totalmente inconsciente. Sí, pero también algo que dividía la opinión pública en España tiene que ver con que supuestamente ellos eran parejas, como que eso habilitara que entendiese el abuso. Porque hay algo que se decía, bueno, pero eran parejas, eran parejas. Bueno, pero sí, ella está inconsciente. Fue parecido a lo de Flor Moyano con Juan Martínez, digo, en esto de que eran parejas. No solo eso, sino que también se parece cari en que ella decide, cuando sucede esto, ella le muestra, bueno, se maneja bastante mal la productora en esto de que le muestran esta imagen que estamos viendo. Hubo perspectiva de género. Sí, ella entra en una crisis en el confesionario, lo sacan a él, la sacan a ella, la tienen dos días en un hotel encerrada y decide ella volver a entrar, por lo que la terminan jugando peor y la gente la termina sacando de la casa. Igual me llama atención, May, que es lo que hoy decían en España, el tiempo que se tomaron, porque esto pasa el 4 de noviembre del 2017 y la sentencia contra él, contra la productora, sale en el 2023, 6 años. Y él dijo que no tuvo percepción de que estuviera inconsciente, dijo él en su caso. Como que ella estaba bien, claro. Sí, hay muchas similitudes con lo que está pasando acá con los famosos. Sí, claro, con los famosos. Sí, pasa lo mismo, se la juzga a Flor Moyano porque continúa en el reality, digamos, está todo grabado, es un reality show. La diferencia está que Flor no estaba alcoholizada. Claro, ella acá estaba muy alcoholizada y ahí cambió. Casi inconsciente, la vemos como estaba tirada en el barrio. Sí, estaba inconsciente, por eso cambiaron también después las reglas. Los compañeros, por más que tuviera ella una historia con él o algo, cómo nadie reaccionó. Es que no sabían porque esto fue en un cuarto, ¿no? Sí, de ahí en realidad hay otra persona que está, que la vemos en el sillón primero y después se la lleva a él, como arrastrada al cuarto. A lo mejor pensaban de que le iba a acosar porque estaba borracha. Mirá, acá lo que me dicen de la resolución de un periodista de España, me dicen que las grabaciones se exhibieron a la mañana siguiente, entonces como se exhiben las grabaciones es por eso que condenan a la productora. Como que el gran hermano, como era en vivo, no era grabado, ellos mostraron esas imágenes y a partir de ahí, obviamente, España se revolucionó. Claro, igual no mostraron, lo del confesionario no lo mostraron. Lo mostraron a ella, ahí en el momento, que también fue otra crítica, porque no tuvo contención psicológica, no tuvo... Sí, no, sola. A medida se hizo justicia. Dentro del testimonio remarcan, digamos, la sentencia, que pese a que el acusado le pidió en varias ocasiones que abriera los ojos, Carlota permaneció inmóvil. Y cuando le preguntó cómo se encontraba, solo acertó a responder que se quitara. Y es el momento en que ella gira y cae inconsciente. Esto está en la sentencia, en el fallo, digamos, de la justicia. Que es tremendo, porque llegar a comprobar esto... Igual yo no sé si puede apelar también, porque por ahí quizás, no sé si tiene abogado o no tiene abogado, porque la verdad que fue tremendo el caso de Carlota, ojalá que pueda encontrar un poco de paz en su vida.